Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de directo Uno de los directos más importantes de los últimos meses Vamos a estar en directo, nada, desde el momento en que haya subido esto, ya estoy en directo Tirando una barbaridad de summons en el nuevo festival de Grand Cross versión global Vamos a reventar este banner, vamos a intentar sacar todo lo que nos haga falta Sobre todo intentar sacar a esa Elizabeth Godes, a esa Elizabeth Diosa con los máximos dupes posibles Así que, por favor gente, no dudéis en pasaros por el enlace que tenéis en la descripción Es totalmente gratuito, twitch.tv barra cc sin irgate Y vamos a reventarlo, voy a tirar en mi cuenta, voy a tirar con el carro enfurecido Voy a tirar con muchos de vosotros y aparte le estaremos dando caña a los nuevos eventos Así que si no quieres perderte nada sobre esta nueva actualización y no quieres perderte toda la buena suerte que vamos a tener en estos nuevos banners No olvides pasarte por twitch.tv barra cc sin irgate El directo va a empezar a las 7 y media, perdón, a las 7 y media, a las 8 y media E imagino que tardará, bueno, que tardaremos 4, 5, 6 horas en hacer todo lo que hoy, bueno, nos va a ofrecer el juego Así que, de nuevo gente, no dudéis en pasaros, sabéis que agradezco muchísimo todo el apoyo por los directos Y al fin y al cabo, aunque muy posiblemente este juego no se abra hasta las 9 y algo Supuestamente el mantenimiento solo ha sido alargado hasta las 9 Bueno, muy seguramente vayamos a tener que pasar el ratito charlando sobre cositas Hasta que se vuelva a abrir el juego Así que, nada gente, enlace en la descripción Nos vemos en... vamos, nos vemos ya, nos vemos ya Empezamos con las 1s, hasta ahora